Una tercera parte de los contribuyentes que pagan predial son jubilados, pensionados o de la tercera edad. Son a ellos a los que se les otorgan los descuentos del predial, dijo Angélica Díaz, encargada del Departamento de Ingresos del municipio de Bahía de Banderas. La base de contribuyentes ronda en las 15.000 personas, agregó Angélica Díaz, a quien escuchamos ahora. Entre discapacitados y pensionados y jubilados, sí, una tercera parte, creo. Es importante, ¿no? Muy importante. Muy, muy importante. La participación de la gente de la tercera edad y de los jubilados y pensionados. Angélica Díaz señaló que los descuentos del predial para este segmento son del 50% en general. Mencionó que el número de contribuyentes con esta situación ha ido a un aumento año tras año. Escuchemos. Sí, sí ha ido aumentando. Pues yo tengo muchos años de experiencia y yo cada día veo que hay más. Hay mucha gente que está ya llegando a la tercera edad, pensionados y jubilados. La verdad que sí. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.